Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a ir con un videíto que me han estado pidiendo en estos días, que es puntualmente una comparación seria y profesional, seria y profesional lo reitero, entre el 9x19 o 9 para velum y el 380 auto o 9 corto. ¿Por qué digo seria y profesional? Porque parece que en estos días, o hace poquito, algunos canales de armas, no sé si la armería, segmento armado, no sé cuál de todos, hay de todo, estuvieron haciendo comparaciones entre estos dos calibres y bueno, por lo que me dijeron yo, no las vi las comparaciones, medio como que son lo mismo. Bueno, entonces, muchos me preguntaban por qué han visto los videos específicos de este canal sobre el 380 auto y el 9x19, que les recomiendo que los vean, ahí está la historia, prestación, está todo específico, y bueno, me preguntaban qué opinaba yo al respecto entre el 380 auto y el 9x19. Entonces decidí hacer un video específico para explicarlo, porque yo ya había hecho un video comparativo entre, que es más lógico, entre el 380 auto y el 38 especial carga estándar, que son calibres más lógicos que comparar el 380 con el 9x19. recordemos que un 380 más P más es un 9x19 en energía, así que imaginemos que ya de entrada hay una inconsistencia. Ahora vamos a aclarar qué es lo que sucede. Yo soy consciente que en muchos países, entre ellos México, el calibre máximo permitido para los particulares es el 38 especial y el 380 auto, el 9 corto o el 9x17. Esto hace que el calibre esté un poco idealizado, tal vez, o haya mucha gente que lo usa. Yo ya he explicado con anterioridad que si yo vivo en un lugar donde el perro más grande que se permite es el chihuahua, eso no transforma a mi chihuahua en un rottweiler. Por más que yo le ponga el nombre de estroceitor y un collar lleno de tachas afiladas y púas, sigue siendo siempre un caniche. Nunca va a ser un rottweiler o un doberman o, no sé, un mastín napolitano. Bueno, con los calibres pasa lo mismo. Si a mí la legislación me impide tener determinada cosa, tengo lo que puedo tener. Eso no quiere decir que el calibre sea necesariamente malo. Sí quiere decir que hay que explicar qué es lo que pasa con el 380 y porque algunas personas que no saben, las que no saben, sobre todo en algunos lugares que no saben, dicen, bueno, pero se puede hacer una carga más P, van a ver que no hay carga más P de 380. Voy a explicar por qué, qué es lo que sucede. Primero que nada vamos a dar los tiros clásicos estándar con punta encamisada. O sea, el tiro clásico de uno y otro. Después siempre hay variables, pero siempre vamos a hacerlo estándar, ¿no? Aclaro esto. Después me dicen, no, pero un tío... Sí, está bien. Si hablo del Toyota Corolla, hablo del Toyota Corolla. Después si yo al Toyota Corolla le pongo un, no sé, una turbina de avión atada con la namba arriba del techo y lo llevo a mil kilómetros por hora, no es el Toyota Corolla que yo compro en la concesionaria. Es otra cosa. Entonces hablamos del Toyota Corolla. Vamos a dar de manual las características de un calibre y del otro. Vamos con el 380 auto. Lo podemos encontrar como 9x17, como 9x corto, 9x curts en alemán o 0.380 auto. Tiro una punta de 0.355 de pulgada, un rango de peso entre 88 y 100 grimes. El tiro clásico estándar es de, con una punta de 95 grimes y sale a unos 955 pies por segundo, que equivalen a 292 metros por segundo. Reitero la velocidad. Para 95 grimes de peso de punta, ojival en camisada, tipo Full Metal Jacket, 955 FPS, que equivalen a 292 metros por segundo. Esto significa 190 libras-pie. La presión máxima de trabajo permitida para el calibre es de 18.900 PSI. Reitero, presión de trabajo máxima para el calibre, 18.900 PSI, según las normas SAMI. No me vengan con que yo lo llevo porque es la presión máxima de trabajo. Vamos ahora con, obviamente es un tiro subsónico, ¿no? Es decir, que es un tiro absolutamente subsónico. Vamos ahora con el 9x19. El 9x19, o 9 para velum, 9 milímetros lugar, lo pueden encontrar de todas estas maneras. La realidad es que el calibre, el nombre técnico correcto es 9x19. Lo vamos a encontrar con un rango de puntas que va estándar, ¿no? Entre 95 y 147 grimes. Para un tiro estándar de 124 grimes, Full Metal Jacket, que es el tiro nato estándar, sale a unos 1150 pies por segundo, que equivalen a 350 metros por segundo. Más o menos unos 350 libras-pie. Estamos hablando que con 124 grimes sale a 350 metros. Y el 380 auto con 95 grimes sale a 292 metros por segundo. Hay mucha diferencia. El diámetro de punta es la misma, 355 de pulgada. El largo de vaina es 19, como habíamos dicho. Ambos dos utilizan fulminantes Small Pistol. En eso no hay mayor diferencia. La diferencia está en la presión máxima de trabajo. La presión máxima de trabajo para el 9x19 es de 36.000 PSI. Estamos hablando casi el doble. Mientras que uno tiene 18900, el 9x19 tiene 36.000. Reitero, 18900 es el 380 contra 36.000 PSI, el 9x19. Bueno, acá fuimos con los datos de manual. Datos de manual. Bueno, vamos a empezar a explicar ahora en forma técnica, como explica un perito balístico, qué es lo que pasa con uno y otro. Muchos me dicen, bueno, pero yo puedo mejorar el 380 auto haciéndolo más P. Bueno, en realidad sí, pero no. ¿Qué es lo que sucede? Como ustedes saben, las pistolas 9x19 son de cierre calzado. El 99% de las pistolas son corto retroceso de cañón, generalmente sistema Browning o sistema Browning modificado. Hay algunas que son corto retroceso de cañón, sistema de arrojamiento rotativo, como por ejemplo la Cobra, la PX4. Otras son corto retroceso con rectilíneo con bloqueo, como la Valter P38, la Beretta 92. Pero son todas, de una manera u otra, cierre calzado. Mientras que el 99,9% de las 380 auto son inercia de masas o blowback. Es decir, lo único que se opone a la apertura es la masa de la corredera, el cañón, más la tensión del resorte recuperador. Esto se llama blowback. El blowback es simple, es un cañón fijo, cierre móvil, es un sistema mucho más barato de hacer, pero el problema que tiene es que no puede manejar calibres con mucha energía. El tope en pistolas está dado para el blowback en el 9x18 Makarov. El 9x18 Makarov tiene más energía que el 380 auto, es un poquitito más, y ese es el límite absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que las pistolas que están preparadas para tirar 380 auto, si yo le pongo un 380 auto, siempre estamos hablando de pistolas que sean blowback, o sea, inercia de masas. Si yo le pongo un 380 auto, más P más, por ejemplo, o más P, puedo tener lo que llamo una apertura anticipada. Esto quiere decir que se abra el cierre e inicie el proceso de expulsión antes de que la bala haya abandonado el cañón, lo cual lo torna extremadamente peligroso. Muchos me estarán preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo hace una pistola ametralladora, por ejemplo, como una Uzi, o una Sterling, o una MP40, para manejar un 9x19, o incluso un 45 como la Thompson? Bueno, primero porque el cierre, solamente el bloque de cierre de la Uzi, pesa 750-800 gramos, y si le supamos la tensión del resorte, se va a 2 kilos. Entonces, lo puede manejar la de calibre. Estamos hablando de 2 kilos, mientras que una pistola 380 auto, la pistola es completa, no pesa 2 kilos, no llega ni a 1 kilo. Ahora, ¿esto quiere decir que el 380 auto es un mal calibre? No, es un excelente calibre y se luce muy bien en pistolas de muy reducidas dimensiones. Por ejemplo, hay una Versa 380 CC ultra compacta que está buenísima, que es chiquitita dentro de la palma de la mano, y ahí es donde más se luce el calibre. ¿Tiene sentido comprar pistolas 380 de grandes dimensiones? No, no lo tiene. Hablando de Versa, hay una Versa de 380 plus con un cargador de 15 tiros, sinceramente yo a esas pistolas no les veo sentido, para eso me compro una Versa Mini Thunder, o una Versa TPR común. Muchos me dicen, bueno, pero tiene el retroceso. Yo les aseguro que una Versa, hablo de Versa, que es lo que hay en la Argentina, pero podemos compararlo con cualquier cosa. El retroceso de una Browning High Power de acero es el mismo que el de una Versa 380, porque la Versa 380 es mucho más chica, entonces absorbe mucho menos retroceso. Es así, el tema del retroceso funciona así, cuanto más pesada es el arma, más cuesta romper la inercia, entonces menos retroceso tiene. Si ustedes tiran con un fusil muy pesado, tiene menos retroceso que un fusil liviano. Funciona así. El momento de inercia le cuesta más romperlo, entonces, porque es más pesado, entonces absorbe el arma parte del retroceso. Ahora muchos me van a decir, ¿es malo el 380 auto? No, no es malo, pero es mucho menos que el 9 por 19. Entonces muchos me dicen, bueno, pero le puedo poner una punta hueca. Sí, le podés poner una punta hueca, pero si vos le pones una punta hueca, si le bajás, como tenés poca energía, el problema que tenés es que penetra muy poco. O sea, la cantidad de penetra, lo que puede llegar a penetrar dentro de un controlado, pero entonces muchas veces lo que sucede es que no expande lo suficiente, porque no tengo suficiente velocidad y masa. No sé si se entiende. Por eso hay que saber balística, no solamente leer tablitas y hablar a boca de ganso. Hay que saber lo que uno está diciendo. Si yo le meto mucha velocidad y le bajo un poco el peso, vamos a hacer de cuenta que en vez de ser una punta de 95 grimes, uso una de 88 grimes, lo que voy a tener es una rápida expansión muy superficial. O sea, el tiro no va a entrar lo suficiente como para lesionar órganos. En un ser humano. Como arma de defensa, no es un arma de defensa. Por otro lado, si le pongo una punta hueca de, por ejemplo, 95 grimes, lo que va a suceder es que tengo menos velocidad, entonces tengo muy poca masa como para garantizar la expansión normal de la bala. Muchas veces no expanden. Es muy común en los 380 punta hueca que no logran expandir. Así como les digo, se transforman como una full metal ya que no expanden precisamente por eso. Las 9x19, que tienen mucho más energía, porque trabajan con mucho más masa y mucho más velocidad inicial, sí expanden bien. Tampoco es la panacea, pero comparada con el 380 auto, es un calibre muy superior. Por algo se los limitan, muchachos. ¿Ustedes por qué creen que les limitan al 9x19? Porque son caprichosos, no, porque saben que está la diferencia. La diferencia en revólver es el 357 Magnum, y la diferencia en pistola es el 9x19. El 380 auto es un calibre marginal. Es un poco más que el 765 Browning. Sí, es un poco más que el 765 Browning. Es superior al 38 corto, pero tiro contra tiro es menos que el 38 especial. Porque un tiro de 38 especial de 110 grimes sale a más velocidad inicial que un tiro de 380 auto de 95 grimes. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, es una pistola cero automática, póngale con un cargador de 9 tiros. Monoilera es mejor tal vez que un revólver 38, a menos que yo lo quiera llevar en el bolsillo. Bueno, esas son otras consideraciones. Pero estamos hablando puramente del calibre. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué opino yo de los que dicen que es lo mismo? Bueno, no, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo. El 9x19 es un calibre infinitamente superior en todo. Es superior en todo. Los italianos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Beretta 34, usaban el 380 auto. Pero es un calibre absolutamente marginal. Otro problema que tiene el 380 auto es que contra blancos intermedios no sirve. Por ejemplo, ustedes, para un uso militar, estamos hablando ahora, tiran con una 9x19 contra la puerta de un auto, la perfora tranquilamente y le pega lo que está adentro. El 380 consume prácticamente toda su energía atravesando las chapas de la cuarta. Eso es una realidad también. Como les dije, con punta hueca la expansión no siempre está garantizada. Generalmente fallan en su expansión. Y acá vamos a aclarar algo. Una cosa es expandirse en gelatina balística, que es toda homogénea, que es perfecta para ver la expansión. Y otra cosa es expandirse contra un ser humano, que por ahí ya de entrada impactó contra una parrilla costal, pegó contra una costilla, se perdió un poco más de velocidad y ya después no puede expandir. Cosa que un tiro de 9x19 lo hace perfectamente. Así que esa es la realidad. Lamento desilusionarlos a los que piensan que es lo mismo. No es lo mismo con respecto, esto es puntualmente a la Argentina, hoy con los precios de la munición, con la inflación que hay en la Argentina, en la Argentina tenemos una inflación galopante. Ustedes saben que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario que se produce porque se deprecia la moneda en relación a bienes y servicios. Bueno, hay gente que en la Argentina no lo sabe y todavía te dice que emitir no genera inflación, como por ejemplo nuestro benemérito presidente, y ahora también se prendió en esa el gobernador de Jujuy y dice que si vos emitís no se genera inflación. Son gente muy innovadora. Yo lo entiendo como hay países pobres. Avísenle a Haití que compre muchas fotocopiadoras láser y se pongan a emitir moneda y ya con eso ya son Austria. Bueno, volvemos al tema anterior. En la Argentina con los precios de la munición, hoy se paga lo mismo o más todavía una caja de 3.80 auto que una caja de 9x19, así que personalmente me parece que no tiene sentido comprar el calibre. En las armerías les encanta, en las armerías argentinas les encanta vender la 3.80, las Versa 3.80 que son pistolas que tienen mucho margen de ganancia. Ya se los cuento ahora, es una intimidad que no debería decirla, pero se los voy a decir. Tiene mucho margen de ganancia. Entonces les encanta enchufarla a todo el mundo, las Versa 3.80, y después está llena de Versa 3.80, ventas para usadas, porque se quieren llevar la TPR o se quieren llevar alguna otra cosa. Si la vamos a tener en nuestra casa a la pistola, no la vamos a portar, no tiene absolutamente ningún sentido comprar una 3.80. Señores, si ustedes el arma la van a tener en su casa, cómprense por lo menos en la Argentina una 9x19 y déjense de jorobar. Si la van a portar y van a portar, por ejemplo, de civil, en un lugar céntrico, o que no tienen posibilidad de estar cómodos así, la 3.80 está bien, la pueden llevar en el bolsillo. En condiciones normales, si no les recomiendo, una pistola tamaño full size o semi compacta 9x19. A modo de ejemplo, para que lo ubique todo el mundo, una Glock 19 sería lo lógico, o una CZP07 sería el arma lógica para portar en el mundo. Bueno, creo que lo he explicado, sé que tenga alguna duda de pregunta, no se enojen, no me pongan, no, porque ¿quién dice que entonces no me pongan no es letal? Porque siempre me dicen, ¿quién? Entonces vos decís que no es letal, yo ya expliqué que el pelapapas es letal. Dejen de ver desafíos sobre fuego, dejen de joder con el tema de la letalidad, todo cartucho, todo calibre, un referente comprimido puede ser letal. Una cosa es que sea letal, otra cosa es que sea razonable su uso. Aclarado esto, damos por finalizado el video, es un video aclaratorio, y los que tengan duda, remítanse a mirar los videos anteriores a la lista de videos, de 3.80 auto, 9x19, y es muy interesante, de 3.80 versus 38 especial. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, antes de hacer comentarios de gansadas, por no decir pavadas o idioteses, por favor, lean un manual, infórmense, porque no voy a contestar gansadas, porque estoy cansado que, ya te digo, entonces vos decís que no es letal, entonces vos decís que no sirve, no, yo no dije que no sirve. Yo lo que les digo, señores, es que el chihuahua no es un rottweiler. ¿Eso quiere decir que el chihuahua no sirve? No, para nada. Yo tengo una gata que se llama Milla, pero no es un tigre de bengala, es una gata. Entonces, para cazar un ratoncito, está perfecta. No le pidamos más que eso. ¿Estamos? Bueno, si les gustó el video, denle un like, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.